Felizmente recibo el título de Magíster en Educación por intermedio de la Universidad Autónoma del Caribe. Y es importante resaltar y agradecer esta felicidad que hoy nos embarga a todos, que es nuestro alcalde Rubén y Monsalvo, porque permitió que se cumpliera este sueño. Pero también es importante señalar que eso que usted ha hecho es inversión social, que va a tener un impacto significativo en el futuro de nuestro municipio, que tanto lo necesita. Y que usted vio en la educación efectivamente la herramienta que podía sacar del atraso y de las problemáticas sociales y de todo orden que vive nuestro municipio. Le agradecemos profundamente. Profesor Uriel, después de 26 años que lo conocí, hoy usted se convierte en Magíster. Qué alegría que yo haya aportado mi granito de arena para que cada uno de ustedes hoy sea Magíster. Y voy a seguir aportándolo, porque ustedes deben de contagiar a los demás profesores, amigos, rectores. Esta es la mejor inversión para cada uno de ustedes.